Pero Juli, en vez de estar neceando, vámonos a la sala de urgencias porque tenemos a Edgar Díaz armado con una sonda. ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias y esto es Sala de Urgencias. El día de ayer llegó una persona que no podía orinar y tuvimos que colocarle una sonda para resolver su problema. Su familiar me pidió que les explicara en qué consistía este procedimiento. Te voy a explicar. Esto es una sonda urinaria. En el caso del hombre, se coloca a través del pene y en el caso de la mujer, a través de la uretra. Nosotros inflamos habitualmente con líquido este baloncito. Así. Y esto queda dentro del cuerpo. Esto es de un plástico muy flexible. Se une a una bolsa de tal forma que la persona puede estar orinando de manera continua y de esta manera se resuelve su problema. Esta sondita tiene que cambiarse cada 21 días. Si tú ves a una persona en la calle que lleva una bolsita como esta, atada habitualmente a la pierna, no lo rechaces. No te imaginas por lo que está pasando. O peor aún, no sabes cuándo vas a poder estar. De aquel lado o alguna persona cercana a ti. Si tienes alguna pregunta sobre los procedimientos que se realizan en la sala de urgencia, no dudes en decírmelo. Para mí será un gusto resolverlo. Y recuerda, no aprendas primeros auxilios por accidente. Hijo, Julia, ¿a ti te han puesto alguna sonda en algún lado? Sí, se siente horrible. ¿Dónde te pusieron sonda? La sonda vesical. O sea, cuando te hacen la cesárea, te ponen una sonda para que la vejiga esté vacía y entonces no tengamos lesiones a la hora que hacemos las incisiones. Pero, ¿qué creen? Que si no te enjuagan bien, que si no te lo hacen en forma adecuada, es incomodísima. ¿Sientes que quieres hacer pipi todo el tiempo? Yo he tenido dos sondas puestas en mi vida. Una vez fue cuando me iban a operar y mi operación iba a durar nada, dos horas. Tú me fuiste a ver al hospital cuando estaba yo de frito. Y me desperté y tenía una sonda puesta. Casi me vuelvo loco. Era el menor de los problemas la sonda. Pero también me pusieron una sonda nasogástrica que bajaba por mi estófago hasta la panza. Es horrible porque no puedes tragar. Pero las sondas son necesarias. A nosotros los médicos nos ayudan mucho. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 pm. Participa en Imagen Televisión.